Grábame desde arriba que me salen las arrugas y me veo muy mayor. Bueno, esto es un mensaje... buenos días. Esto es un mensaje de despedida, pero alegre, ¿de acuerdo? Voy a dejar de grabar vídeos ya para la Autoescuela Express. No sé si mantendré mi cuenta abierta. Y es porque necesito un descanso, mucho trabajo. Trabajo, muchas grabaciones, muchos exámenes, mucho estrés. Estoy ya un poco cansada. Entonces, le voy a dar el relevo a mi compañero Michael. Y nada, deciros que me ha encantado muchísimo dar clases, trabajar con esta Autoescuela. Las grabaciones he disfrutado mucho con Adrián. Y nada, daros las gracias por la acogida tan grande que hemos tenido. No es una despedida triste porque, bueno, un poco sí que lo es, ¿no? Porque me voy estando muy a gusto en la Autoescuela, pero necesito ya pensar un poco más en mí. En descansar un poco más, en no trabajar tantas horas. Y ahora es el momento, ¿vale? Daros las gracias. No tengo palabras, ¿de acuerdo? Y nada, y esto será pues el último vídeo que ponga Adrián cuando termine de editar las decenas de vídeos que hemos estado grabando hasta hoy. Pues, muchas gracias por la acogida. Y nada, intentar ser buenos conductores. Y no puedo decir nada más porque estoy un pelín emocionada. Así que, que tengáis un maravilloso fin de semana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.